En otros temas, a principios de la semana el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudió a Guanajuato, específicamente al municipio de Silao, para inaugurar la nueva autopista de Cuota León-Salamanca. Sin embargo, la autopista todavía no se encuentra al 100%. El gobernador Miguel Márquez Márquez dejó en claro el día de ayer en una entrevista que Grupo México, la empresa concesionaria de esta carretera, está obligada a conectar dicha vía con por lo menos dos vialidades, dos puntos que serán de vital importancia y que le darán su plena funcionalidad. El puerto interior de Guanajuato y el boulevard Timoteo Lozano, ya en la ciudad de León. De acuerdo con el mandatario estatal, será a fines de este 2015, cuando la carretera que fue inaugurada, como le digo, esta semana por autoridades federales, empalme con el puerto interior y la autopista federal 45. Sin embargo, el entronque con Timoteo Lozano, que es la plena conexión a León y la alternativa a la carretera 45 o a la carretera León-Silao, como mejor se le conoce, eso tardará un poco más. No dijo cuánto, no se quiso arriesgar, ya que se trata de un puente, es una infraestructura con un costo mayor. Esta conexión será benéfica para la empresa cuando la realice, puesto que el número de usuarios aumentará, lo que permitiría a la carretera tener mejores ingresos y un más rápido retorno de la inversión. Al ser cuestionado respecto a los motivos por los que la carretera fue inaugurada antes de concluirla totalmente, es decir, con ambos entronques, el gobernador indicó que era urgente abrirla para generar ingresos, es decir, una urgencia del concesionario. Podría haberla terminado en todo caso. Esto dijo el gobernador. Se llevó casi hasta 9 mil, entonces es una autopista cuyo aforo es probado y que va a tener un retorno, la inversión, pues importante en los próximos años. Y si eso lo quieren acelerar, es necesario, es más, es obligado, es una obligación de la empresa el que tiene que entroncar a Timoteo Lozano. Es una obligación, no está sujeto a ver si se quiere, ¿no? ¿Qué fue lo que atoró hoy? Pues yo lo que creo es que lo que urgiera es abrirla, ¿no? Aunque todavía no se concluye esa etapa, debería empezar a generar ingresos. Yo creo que ese fue el motivo, ¿no?